Nacida el 21 de agosto de 1921 en Jalisco, Consuelo Velázquez encantó al público mexicano no sólo con su belleza física, también con la manera de tocar el piano y su dulce voz a la hora de cantar. Su amor por la música comenzó cuando a la edad de cuatro años, su tío le regaló un pequeño piano con el que tocaba melodías sencillas. Su padre, al ver el talento de su hija, decidió inscribirla en la Academia de Música Cerratos. Dos años después, ofreció su primer recital musical. Tras la muerte de su padre, Consuelo se trasladó a la Ciudad de México junto a su maestro Ramón Cerratos. Ya en la capital, su pasión por la música se intensificó. Así que con el apoyo de su profesor, logró ingresar al Conservatorio de la Escuela de Bellas Artes. Ya en el año de 1938, se licenció como pianista concertista ante un jurado que quedó impresionado con su forma de tocar y fue aplaudida por todos los presentes en el recinto. A la edad de 19 años, compuso una de las canciones más famosas de México, que incluso fue interpretada por el Cuarteto de Liverpool en un ensayo. Bésame mucho fue escrita por Consuelo Velázquez, quien según contó, no había besado a nadie. Otras de sus composiciones son Que seas feliz, Verdad amarga y Cachito, esta última dedicada a su hijo. Su carrera no se enfocó en la música solamente, ya que en los años de 1979 y 1982, fue diputada militante en el Partido Revolucionario Institucional. También su postura en defensa de los derechos de autor la llevó a ser la presidenta de la Asociación de Autores y Compositores de México. Para el año de 1985, la Broadcard Music Incorporated, de Estados Unidos, la hizo acreedora a un premio por su exitoso bolero que tenía más de 2 millones de transmisiones en radio y televisión. Además, fue invitada por la Ópera de Frankfurt, donde interpretó su famosa canción con arreglos que ella misma realizó para que la orquesta la acompañara. Consuelito, como era conocida entre las personas, fue hospitalizada luego de una caída que le provocó la fractura de tres costillas. El 22 de enero de 2005, falleció a causa de un problema cardiovascular, dejando una de las composiciones más bellas de la historia. Con información de Fernando Slava, Notimex.